Estamos, digamos, en un avance tranquilo, digamos, pero a paso firme, sí, del crecimiento de la Mutual. ¿Cuáles son los beneficios que hoy brinda la Mutual de los metalúrgicos? Bueno, hoy estamos apostando fuertemente a lo que es la farmacia, más allá de que desde el momento que se inició la gente tiene los beneficios que siempre se han mencionado, que es asesoría legal gratuita, tiene compras en distintos comercios donde le hacen planes exactamente, convenios donde no pagan interés. Y bueno, el tema fundamental es la farmacia. Nosotros estamos apuntando mucho a la farmacia porque en los momentos que hoy se viven y todo, podemos hacer muy buenos descuentos para los afiliados en todo lo que tiene que ver medicamentos. Y ante esta situación, ¿cómo puede ser el metalúrgico para afiliarse a la Mutual? Bueno, afiliarse a la Mutual, no es cierto, puede venir acá, a la filial, están las planillas en las cuales ellos rellenan y después la traen y automáticamente se hace la carga, digamos, una vez que traen la planilla completada. Y bueno, tenemos el anexo del servicio de farmacia que cuenta con un costo de 27 pesos por persona, por cada integrante del grupo familiar, 27 pesos, y accede al servicio de farmacia. Te comento por una cuestión que ha sucedido ayer, que tuvimos que recurrir a la farmacia, estando yo en Santa Fe, por dos afiliados acá de San Carlos. Y bueno, hoy ya esos medicamentos van a estar acá al mediodía. O sea, cuando no se necesita, con sumergencia, el medicamento va a estar. Y te doy un ejemplo con números. Una medicación de 2.900 pesos, nosotros por ser metalúrgico y por estar afiliado a la Mutual, se lo traemos en 1.500 pesos. ¿La mitad? Sí. Y después, otra persona que vino con un tema de inyecciones y esas cosas, de más o menos unos 2.100 pesos, va a estar abonando 1.200. De un día para el otro, digamos. Es decir, la idea es que todas aquellas personas que tengan alguna patología crónica, que sepan qué medicación tienen que tomar mensual, adhiriéndose a la farmacia, pueden conseguir muchos mejores precios. Sí, sí. O sea, y aparte, qué sé yo, hay cuestiones en donde, cuando tenga que tomar con rapidez, sí se va a complicar. Pero hay ciertas patologías que puede esperar de un día al otro para arrancar con el antibiótico o con el inyectable, lo que fuese. Y bueno, ahí sí, nosotros lo podemos traer. O sea, ayer al tipo 3 de la tarde se encargó eso y hoy al mediodía va a estar acá. Y casi a mitad de precio me parece que es muy conveniente. Supongamos entonces que haya metalúrgicos que estén escuchando esta entrevista. ¿El costo final para todo el grupo familiar, para afiliarse a la mutual, de cuánto es? Bueno, supongamos, ¿no es cierto?, que el afiliado se afilia, o se asocia a la mutual y paga por un grupo familiar de 4 el servicio de farmacia. Para acceder a lo que es farmacia, estamos hablando de un costo de alrededor de los 170, 180 pesos para todo el grupo familiar y está adherido a la mutual, en el cual tiene los beneficios en los distintos comercios, en casa de indumentaria deportiva, zapatos, zapatillas, todo lo que vos quieras imaginar. Primero, Maites, que es nuestra casa de electrodomésticos, digamos que tenemos por la mutual. Después hay ferreterías industriales en Santa Fe, todo que están adheridos con nosotros. Y aparte, los descuentos en medicamentos. Que también, si algún día tienen la suerte de ir a Santa Fe o van a Santa Fe y quieren pasar por la farmacia, por estar adheridos solamente a la mutual, tienen descuento de un 15% en todo lo que tiene que ver perfumería y todas esas cuestiones. Que rellenan la farmacia, digamos. Perfumería, higiene personal y demás. Exactamente, sí, sí. Adrián, la propuesta es interesante. ¿Ustedes notan una reacción positiva de la gente o en el marco de que todos estamos apretando los dientes y restringiendo gastos, a veces todavía no se puede observar ese crecimiento? No, mirá, nosotros hace dos meses que arrancó la farmacia y la verdad que el crecimiento para lo que nosotros teníamos pensado a lo que se está dando es muy bueno. Uno por ahí esperaba un crecimiento un poco más paulatino, pero la verdad que estamos teniendo muy buenos resultados. Principalmente se da por el hecho de que, como la farmacia está instalada, donde están los consultorios externos de Buona y en Santa Fe, el afiliado que se atiende con los especialistas que van a Santa Fe, salen de ahí directamente, van a la farmacia a buscar el medicamento. Y eso, la verdad que está dando un resultado muy bueno. ¿Es decir que una persona de aquí puede comprar tranquilamente en la farmacia de Santa Fe mediante el intermedio de alguno de ustedes? Sí, sí, tal cual. Lo único que tiene que traer es la receta del medicamento. Si tiene el tiempo de esperar, yo voy dos veces por semana, lo llevo, lo traigo, ya lo pido desde acá, después llevo la receta y lo traigo, y si no, se manda por mail y todo para acelerar los trámites y después alguien lo trae. Siempre hay muchos comisionistas que van y vienen y lo traemos. Otro de los convenios que firmaron los metalúrgicos fue con una empresa sancarlina dedicada a la fabricación de bicicletas. Sí, hace un tiempo hemos hecho un convenio con la familia Arfuch, en el cual están disponibles todo el modelo de bicicletas, que todo el mundo acá en San Carlos conoce, y bueno, tenemos planes de 3, 6, 9 y 12 cuotas, en el cual todo afiliado a la Mutual que quiera ir a comprar una bicicleta y que sea, digamos, financiado a través de la Mutual, puede ir a hacerlo. También adherirse a la Mutual es indispensable, digo, para gozar de este beneficio. Sí, 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 o sea, tienen que adherirse a la Mutual. Todo aquel que sea afiliado a la Mutual puede acceder a los beneficios que firmamos con la casa Arfuch, hermanos. ¿En cualquier modelo de rodado? En cualquiera, sí, sí, en cualquiera. Ahí, obviamente, por los tiempos que hoy corren, digamos, y todo sube y todo, hay que verlo día a día el tema del precio, pero si una persona viene acá, que es afiliada a la Mutual, y me dice, yo quiero tal bicicleta, y se concreta, digamos, la venta, el precio va a quedar fijado el que está ahí. ¡Gracias!